Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Que el Señor los libre por intercesión de San Marcos, de las plagas, y que tengamos la lluvia necesaria para producir buenos frutos, que nunca falten nuestras mesas, el pan material y el espiritual. Bueno, después de dos años, la verdad, pasados por esta grave pandemia, creo que la gente tenía ganas de volver a San Marcos, de disfrutar de este entorno, de pasarlo bien, y que más, ¿no? Nosotros lo único que hemos intentado es poner nuestro granito de arena para adecuarlo, para descentarlo, para que todo el mundo esté a gusto, para que todo el mundo tenga su ubicación, y para que todos nos lo pasamos realmente bien. Es un día muy especial para los chipranescos y para la gente que nos acompañan. Por lo tanto, solo espero y deseo que acabe bien el día, que podemos disfrutar, y que al final, el fin de San Marcos es bendecir, y que haya buena cosecha, sea factible y sea posible, ¿no? Y con estas ramas de olivo, vamos a pedir al Señor que por intercesión de San Marcos, nos proteja de todo mal y peligro, nos dé la salud de alma y de cuerpo, y que nuevamente bendiga todos los cultivos de esta zona, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estas palabras que oímos hoy, Señor, por medio de tu voz, son testimonio de los hechos que vivió el pueblo de Dios. Con la Ronda de Chipranesca es ya, si no me equivoco, el tercer año que cantamos la misa abaturra, porque sucedió un año que estábamos aquí todos y nos vimos todos y dijimos, pues estamos aquí para estar aquí parados, vamos a aportar nuestro granito de arena, y pues quieras o que no, la música siempre alegra y contribuye a que quede todo más bonito. Por eso venimos, por eso cantamos, por eso le amamos y le alabamos. Por eso le amamos y le alabamos. Os invito para que comencemos nuestra celebración de la Eucaristía, en este día de fiesta, para todos nosotros, en el día que pedimos la intercesión de San Marcos. Y a partir de ahora, pues bueno, hay una sesión para los pequeños con los hinchables, hay una sesión de baile, después hay una gran comida de una paella popular a partir de las dos y media, y después de la sobremesa, pues volveremos otra vez con los más pequeños, con los hinchables, con un tren que hemos puesto este año turístico hacia las saladas, para que puedan conocerla o podamos conocerla mejor todos, y después baile. Y ya después ya por la noche, para los más jóvenes, pues habrá disco móvil hasta altas horas de la madrugada, y posteriormente, pues ponemos autobús para que la gente no tenga que coger el coche y se pueda desplazar al municipio sin ningún riesgo. Y es una alegría recuperar las fiestas, nuestras tradiciones, y estar en la fiesta de San Marcos, aquí en Chiprana, que es un emblema de esta fiesta en la provincia y en la comarca. Después acompañaremos también al alcalde de Maella. Es una alegría porque además lo preparan con todo el detalle del mundo, la gente está volcada, y es una alegría volver a nuestras tradiciones, volver a nuestras fiestas, y además en un patrón en el que le pedimos que cuide de nuestros campos, que nos proteja a todos, y que cuide de la agricultura que es tan valiosa en toda la comarca y en toda la provincia. Todos los años intentamos que la gente, sobre todo los pequeños, se lo pasen bien, y este año hemos traído un toro mecánico, que espero que también sea la atracción de pequeños, mayores y medianos, y sobre todo ese tren que le hemos intentado poner para dar a conocer desde los chavales jóvenes, aunque son de aquí, yo creo que algunos, la mayoría lo conocen, pero los que vienen de fuera, pues es desconocido, puedan ir desde aquí hasta el paraje de un parador de la asalada y puedan verla, puedan observarla y además puedan disfrutar del trayecto y disfrutar de lo que es el propio tren, como no. Pues mira, es una celebración de las más importantes casi, tanto como la de San Blas y San Roque, pero es que San Marcos, venir aquí a la ermita es que es lo más, porque se une toda la juventud, venimos de, yo vengo de Alcañiz, que vivo en Alcañiz ahora, pero como soy de Chiprana, pues vengo si puedo, y he podido y aquí estoy. Y se junta toda la juventud y la verdad que es muy bonito, porque con lo bien que han dejado ahora el parque, porque está de maravilla, con sus barbacoas, cada mesa tiene su barbacoa, y nos juntamos pues toda la gente de que a lo mejor llevas un año entero sin vernos. Y ahora este año que llevábamos dos sin poder venir, ya es el no da más. Vemos la orquesta Venus, venimos desde Zaragoza, para estar con vosotros, porque, de Zaragoza, y estamos muy contentos porque antes también veníamos con otras orquestas, Dani y yo. ¿Pero no era lo mismo? No, ahora es mucho mejor, y la verdad es que el público está genial, sí, está eufórico, está muy caliente la cosa, la gente tiene muchas ganas de fiesta y nosotros estamos muy contentos. Estamos que nos juntamos aquí la quinta, el 65, que somos 14, 7 y 7, 14, y lo pasamos pipa aquí en esta mesa, haciendo un rancho ahí del oltajo bajo del Ternasco, y luego la brasa, y luego el resto de la brasa. Nos empezamos por la mañana a las 8 a preparar y las 6 de antes a cortar y a preparar todo. Pues lleva langostino, lleva sepia, lleva mejillón, pollo, costilla, arroz, tomate, pimiento, ajo. Ahora empezamos a servir, luego a recoger y haremos otra mañana en caspe. Hemos venido a las 10, así. ¿Y habéis preparado ya toda la mesa? Todo, hemos tomado el vermú y todo ya. ¿Habéis venido a la cuadrilla de amigos? Sí, hemos venido unos tantos, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo el día? Ay, aquí muy bien, muy bien. Venimos todos los años y muy bien, muy bien. En Chiprana es fabulosa y única. Está siendo un día muy bonito, muy apacible, teníamos todos muchas ganas, nosotros hemos venido de caspe, hacía ya dos años que no veníamos, y la verdad es que en Chiprana se está fenomenal, los chipranescos nos acogen a todos los de fuera como si fuéramos de toda la vida vecinos y conciudadanos. Muy contentos, estamos en la fiesta de Chiprana, sí señor. Muy bien organizado, todo muy bien. Enhorabuena a los chipranescos por este día. Muy bonito, venimos todos, nos juntamos todo el pueblo, es un día muy ameno, con música, bueno, para disfrutar. Pues mira, hoy es la primera vez que vengo aquí porque mi hija quería venir con todos sus amigos y como mi marido tiene un almacén, pues hemos aprovechado y venimos aquí todos juntos. Hoy me parece estupendo, súper estupendo, y además la orquesta que a mí me encanta bailar, vamos, me lo paso pipa. Nosotros vamos a comer paella, pero mi hija y todos sus amigos van a hacer brasa y van a hacer pancetas, chorizos y todo eso. Yo soy de la plantilla del ayuntamiento, yo estoy trabajando, o sea, estoy aquí hoy, pero estoy, aparte de pasándolo bien aquí en San Marcos, controlando el tema baño y tal, y yo soy una de las trabajadoras del ayuntamiento. Vengo de Caspe, pero soy de Osuna, Sevilla. Un saludo para mi gente por ahí. De momento bien, nosotras acabamos de llegar, pero todas las demás, bien, bien, bien. Vale, ¿ahora qué vais a hacer? Contadme, ¿vais a comer? Ahora vamos a coger los tickets de la paella e irnos a nuestra mesa a comerla. Claro, ¿y luego por la tarde? Por la tarde, bueno, la orquesta que va a empezar a las seis, y igual nos vamos un rato a los hinchables. Yo llevo desde, por la mañana, desde como a las nueve y media, y la verdad es que bastante bien, sobre todo porque llevamos dos años ya sin ir, entonces se ha acogido con bastantes ganas. Vale, yo vengo de Huesca, vengo porque me han invitado mis amigas Sara y Estefanía, y lo estamos pasando genial. Yo vengo de Mequinenza, que también me ha invitado Sara y Estefanía, y muy bien, yo está muy bien por aquí. Nos hemos vuelto a juntar, toda la gente del pueblo, que teníamos mucha ilusión, y bueno, a disfrutar después de todo lo ocurrido tras la pandemia, y que estéis todos invitados para el año que viene. Cuba, qué bonito es Cuba, donde las cubanas, en Pelotas, va para paz, va a paz. Yo quiero ir a visitar este bello país. No me digas que sí, no sé lo que pensar, no sé lo que decir. No tomo todo bueno con el corazón. Ququelas te dicen, o menos mi gente creha, que desde la noche me quieres en el cabر pasar. No pod��니 en cuanto a pensar, he vinculado en el cabrón pasado. Si yo tuviera un asco Si yo tuviera un asco Si yo tuviera un asco